invitación. Os voy a contar una serie de trabajos recientes, incluso algunos todavía incluso, que he hecho con Daniel Cárdenas, de la Universidad de Jaén, algunos lo conoceréis por su participación en los EITAS. En una charla primero voy a hacer un repaso de las principales propiedades de convergencia de los polinomios de Bernstein, que nos van a permitir introducir mejor los operadores estocásticos. Los polinomios de Bernstein tienen fecha de inicio, es el año 1913, y tienen su origen en un famoso teorema de Voyager-Strauss del siglo y tiene que ver que dice que toda función continua sobre un compacto puede ser aproximada por realmente mediante polinomios. Entonces, en esta época, este era un teorema de existencia. El Obergstein, en un artículo de dos o tres páginas, da una prueba constructiva en el compacto por antonomasia, que es el 0,1. Y lo que hace es lo siguiente. Si se parte de una función continua en el 0,1, se coge el valor de la función en los nodos deterministas, k partido por n, y se multiplica por estos pesos, que son polinómicos. Pues bien, Bernstein lo que prueba es que el polinomio BNDF aproxima uniforme TAF en el 0. Esta es la prueba constructiva que da. Aquí las normas significan siempre normas del supremo, que son las únicas que voy a poner, por eso no lo harás distinto. Pero lo que quería hacer hincapié aquí es en el punto de vista de Berstein, que es un punto de vista realmente probabilísimo. Y hace lo siguiente. Cojamos el intervalo 0,1 y un punto X. Y tenemos una muestra de n puntos aleatorios en el intervalo 0,1. Por ejemplo, este es un 1, este es un K, etc., un, y contemos el número de puntos aleatorios que han caído en el intervalo 0,1. Esto es la variable aleatoria es la variable aleatoria, ese n de X suma desde K igual 1 hasta N, indicador 0X, actuando sobre un K. O sea, cuenta un 1 si el punto está en 0X y el 0. Bueno, efectivamente esta variable aleatoria tiene la ley binomial. La probabilidad de que el número de puntos sea K es precisamente los esos NK de X que aparecen allí. O sea, la variable binomial. ¿Pero los UCAS no han terminado de manera determinista? ¿Qué? Los UCAS los has decidido antes, ¿sabes? No, sí. Bueno, yo decido una selección de variables aleatorias, 1 o V de independientes y de UCAS distribuidas. Esto es tomar puntos a bajar en el 0,1. Pero son variables aleatorias. Y entonces yo fabrico esta nueva variable aleatoria que cuenta el número de un UCAS que hay por debajo de X. Y esta es la variable que tiene la ley binomial. Entonces, si se piensan las cosas así, esta expresión no es otra cosa que la esperanza de F en el SN de X partido partido. Y como esto es una media, de acuerdo con la ley fuerte de los grandes números, la SN de X partido por N converge a X. Y por tanto, utilizando la convergencia dominada, esta cantidad de N de F de X converge a F de X. Este es el trasfondo que hay en la prueba de Verstead. Sin embargo, este resultado es cualitativo. Solamente afirma que hay convergencia, pero no dice nada sobre velocidades de convergencia. Esto es lo que hace Popovichiu en los años 30, que considera el primer módulo de continuidad de la función a distancia delta, definido como el supremo de los incrementos de la función cuando los puntos están a distancia menor o menor o igual que delta. El mejor orden de convergencia de este módulo es delta, que se consigue para funciones de clase E, que es lo mejor que no. Pues bien, Popovichiu y prueba que la velocidad de convergencia viene dada por el módulo de continuidad de la función a distancia 1 partido por raíz de N. Por tanto, la mejor velocidad es 1 partido por raíz de N, la mejor. Y con una constante C, que es esta, 1 y pico, que es la mejor constante posible, y esto es un resultado que prueba Siquema en el 61. El problema aquí es, ¿es esta la verdadera velocidad de convergencia? Pues efectivamente no lo es, porque se sabía en la misma época del resultado del resultado de Gronoskaya, que dice que si tomas funciones suaves de clase C2, entonces la discrepancia entre el polinomio de Bersky y la función es de orden 1 partido por raíz, o sea, un grado más, con constantes que dependen de la derivada segunda de la función y de FI cuadrado de X, que es esto. La estimación que se da aquí no es de Gronoskaya, es posterior, la Lagosca, en los años 90, y es afina del resultado que era actual creativo de Gronoskaya en los años 30. Me interesaría aquí ver, digamos, de dónde sale esto desde una perspectiva programística. Fijaros, si representáis la diferencia del polinomio de Bersky y la función en términos de esperanzas, si hacéis aquí un desarrollo de Dailor de orden 2, que veis el término de la primera derivada y el término de la segunda derivada. Claro, aquí el término de la primera derivada se anula porque la esperanza de esta variable aleatoria es justo X. Y lo que queda es este otro término en donde aparece la de un medio de la derivada segunda por la varianza, la varianza de esta variable aleatoria, que resulta ser X por 1 menos X partido por M. Esta es la estimación logística de Bersky, a través de las cosas así. Claro, hay que trabajar un poco más para dar esta estimación. Pero esto es un poco la idea de Bersky. Y es curioso que desde los años 30 hasta la actualidad se han dado multitud de operadores lineales. Bueno, por cierto, esto no me ha hecho notar, pero fijaros que si pensáis en BNDF como un operador, esto es un operador lineal en F y positivo, puesto que si F es positiva, el resultado es una función positiva. Bueno, o sea, ha habido multitud de operadores lineales positivos que se han dado en diferentes intervalos, en R, en RN, etc. Y se han repetido propiedades, pero se ha abandonado la perspectiva probabilística original, salvo algunas excepciones. Y bueno, una de ellas fue el que fuera mi maestro, al sur de la salud de la ciudad de Bersky. Entonces, el problema de cuál es la verdadera velocidad de contragencia del gobierno de Bersky, fue solucionado por Ditschall y Totti, por cierto, Ditschall, si os recordáis algunos, vino al Rubi de Francia hace ya algunos años. Entonces estos autores introducen lo que se llama el segundo módulo de una función con peso phi. Phi es la función que ha partido antes la raíz cuadrada de x por 1 menos x, que es la desviación típica de la variable. Y define este segundo módulo como un supremo de diferencias segundas de la función, pero la distancia depende del punto. A distancia pi de x, y con y menor o igual que h. Este es el segundo módulo de continuidad. Pesado, por fin. Ocurre que el mejor orden de convergencia de este segundo módulo a distancia h es de orden h cuadrado. Y esto se alcanza para funciones de clase C2. Pues bien, estos autores prueban que la verdadera velocidad de convergencia es segundo módulo de dicho antotip a distancia 1 partido por raíz de y dan constantes K1 o K2 sin especificar. Y lo cierto es que claro, el siguiente paso es intentar averiguar los valores de estas constantes. Pero ocurre que el segundo módulo técnicamente es muy difícil de manejar y se manejaban cosas equivalentes en términos de estados funcionales de estrés para intentar hacer cuentas. Y de hecho a finales de los años 90 se manejaban constantes K2 del orden de 800. Pues bien, Carmen Sangüesa en su tesis doctoral dando unas triqui nuevas y astucias probó que se puede poner aquí una constante ya aceptable de 4. y posteriormente se ha ido rebajando a 3 y la mejor hasta la fecha es la dada por Faltanea que es de 2,5. La verdad es que este problema de la constante siempre ha sido uno de los problemas que me ha obsesionado. Y estamos ahora en un artículo en donde si no están equivocadas las cosas damos una constante de uno y medio sabiendo que tiene que estar por encima de uno. Esta es más o menos la agrámica determinística de los operadores de los polines de los polines. Volviendo al problema original. Estamos con los polines de Einstein que evalúan la función que no nos ha partido por él de los polines. Pero claro pensando en las aplicaciones desde una perspectiva estadística muchas veces cuando manejas una función y dices que estimas primero no la conoces y después puede que sea imposible determinar su valor en los polines de los polines. Y la pregunta es si en vez de coger los valores en K partido por M cogiésemos nodos aleatorios ¿qué ocurrido? Pues bien aquí llegamos a los polines de Einstein espacásicos. La idea es la siguiente cogemos un arreglo triangular de variables aleatorias de tal forma que en la fila N las variables E y M 0 etcétera están ordenadas y toman valores desde 0 hasta 1 y fabricamos este operador valores de la función en estos nodos aleatorios por los pesos de los polines de la ¿qué es lo que ocurre? Que esto pensado en que como operador sigue siendo un operador ideal positivo pero lo que hace este operador es transformar la función determinista F en esta función aleatoria es que es una función aleatoria a la alteración de los polines de las películas en el caso en que estas variables sean los estadísticos ordenados de una uniforme que es decir que si tomas variables independientes identicamente distribuidas por ley uniforme y las ordenas o sea esta es el mínimo el siguiente el máximo en este caso es especial estos polinobios fueron introducidos por y otros del 13 pero pero probabilidades ya se utilizaron cosas parecidas para estimar densidades territorio en el que no voy a entrar entonces mirando esta función aleatoria el problema es ¿qué sentido tiene aquí estudiar velocidades de convergencia o convergencia entonces voy a recordar que si tú tienes una sucesión de variables aleatorias xn dices que converge a cero en probabilidad si para cualquier éxilo que cojas la probabilidad de que módulo de xn mayor que el xilón es absoluto y la gente en probabilidad para una sucesión en nuestro caso ¿qué significaría la convergencia en cuestión? esta es una función aleatoria esta es determinista tomas la distancia normal supremo de las dos y intentas ver si la probabilidad de que esta discrepancia sea mayor que el xilón es asintóticamente dura esta es la verdadera la 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 de cómo se vive. Una posibilidad es la siguiente. Tú coges las funciones deterministas y coges una distancia del señor arriba y abajo. De tal forma que tienes una franja determinista. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la función aleatoria la función aleatoria estará en la franja determinista con probabilidad asintóticamente 1. Esto sería un punto de vista de un analista. Pero claro, esto sería útil si conociésemos F. Si conocemos F, esto es inútil. Punto de vista estadístico. Lo que conocemos al hacer observaciones es la función BNF Y X. Vuelvo aquí atrás. Consiste, se pinta fácilmente, coges una función en los puntos aleatorios, multiplicas por los pesos y haces esta cuenta. Pero esto es aleatorio, claro, porque depende de los valores observados. Entonces, lo que se conoce en la perspectiva estadística es la función aleatoria. Y entonces, tomas, igual que antes, épsilon arriba y épsilon abajo y coges esta franja. Esta franja es aleatoria porque esta función es aleatoria. Tienes una franja aleatoria. Lo que le dice esto es que la probabilidad de que la franja aleatoria cubra a la función determinista que estará por aquí es asimptáticamente una. Este es el punto de vista de la estadística que es lo mismo que se hace para estimar parámetros. Para estimar cualquier tipo de parámetro o para dar intervalos de confianza para los parámetros. Aquí lo que se da es una banda de confianza, se da una banda de confianza para la eje. Este es el punto de vista estadístico, pero analíticamente hablando es lo mismo. Depende únicamente de la perspectiva que se pone. Muy bien, volviendo a la asumente. En el caso de los estadísticos de orden procedentes de una uniforme, estos autores prueban que efectivamente los polinomios estocásticos convergen a la función y norma del supremo y dan una cota en términos del primer módulo de continuidad de la eje al cuadrado, a distancia 1 partido por raíz de. y conjeturan que esta cota se puede mejorar hasta tener una cota de tipo exponencial. Bueno, esto es, hasta aquí más o menos es el panorama sobre el asunto de los polinomios generales y estocásticos que hay ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho con Daniel? En general cogemos unos nodos INK aleatorios y cogemos MN la variable aleatoria que da el máximo de la disperjancia. son cualesquiera no, son los cualesquiera no son los el mínimo hasta el máximo. Sí, pero la distribución de estas variables puede ser cualquiera. O sea, tú coges puntos ordenados con una de probabilidad que sea la que sea y coges el máximo. Claro, aquí esta variable aleatoria es compleja porque las variables que en EDK desde el punto de vista que están ordenadas no son independientes ni muchísimo. Son fuertemente dependientes. Entonces, probamos lo siguiente. Si ocurre la discrepancia entre los nodos aleatorios y los deterministas convergen probabilidades de cero, entonces el polinomio en estocástico converge a f de x en norma uniforme en probabilidad hacia cero. Y damos esta estimación. Si colocamos como épsilon aquí un múltiplo 1 más c módulo de continuidad de f a distancia delta si damos este valor la probabilidad de que esta franja aleatoria cubra a la verdadera función f es asintóticamente pequeña porque puede acotarse por la probabilidad de que este máximo sea mayor que delta. claro el punto digamos neurálgico de la cuestión es estimar esta probabilidad de que el máximo tiende a cero esto es un problema no evidente en el que no voy a entrar en el que no voy a entrar pero para ver un poco la pinta que tienen las cosas si particularizamos al caso en que yo tomo estadísticos ordenados procedentes de un único en donde sí que sé las leyes de probabilidad de los estadísticos ordenados y hay mucha literatura sobre la cuestión entonces se puede dar este resultado ya cualitativo dice cojamos una sucesión de números que vaya al infinito lentamente por ejemplo puede ser un logaritmo o una potencia pequeña de o sea con la condición de que tau n partido por n vaya a t entonces la probabilidad de que la franja aleatoria sea precisamente módulo de continuidad de f a distancia raíz de tau de n entre n esta probabilidad asintóticamente se puede dar esta acotación de tipo exponencial en el exponente aparece tres remedios tau de y aquí aparece digamos lo que ocurre normalmente en las probabilidades no se puede hacer bien las cosas en todas direcciones es imposible porque claro aquí lo que uno pretendería es que la franja de confianza fuese tuviese una lógica pequeña y que la probabilidad de que la función estuviese aquí y empiece a uno a toda prisa esto no puede ser nada fijaros si colocáis aquí tau de n un logaritmo que ocurre que aquí tenéis e elevado a menos tres r medios por un logaritmo o sea tienes una cosa polinomial la velocidad de convergencia la cota es polinomial has cogido una franja pequeña pero la velocidad de convergencia es polinomial si coges una potencia pequeña n al alfa aumentas la longitud de la franja pero la contrapartida es que la probabilidad esta probabilidad va pero a gran velocidad así que las comunicaciones prácticas hay que contrapesar hay que contrapesar este resultado sería lo análogo al al resultado de poco que os he contado antes para digamos polinomios y todo sería lo análogo claro la idea es podemos conseguir algo mejor entonces que sí pero sacrificando unas cosas y etc por ejemplo en vez de coger estos polinomios de Bernstein que he puesto antes estos polinomios estocásticos podemos considerar esta variante nueva cogemos los valores de la función y le restamos los valores de la derivada en el punto en el nodo aleatorio multiplicados por esta cantidad y por PNKDX claro cogemos estos estos operadores que siguen siendo operadores estocásticos pero claro aquí que es lo que tenemos precio a pagar la función de ser sumado dos tenemos que poder estimar en los nodos no solamente los valores de la función sino los de la derivada tenemos que poder hacerlo si no no hay forma de construirlo si somos capaces de hacerlo y cogemos la función F de clase C2 entonces la probabilidad de que de que la función esté en una franja aleatoria ahora de longitud en vez de esta ahora la longitud es tau de N partido por N es mucho más pequeña la probabilidad de que la franja sea de esta longitud sigue siendo asintóticamente pequeña y la cota es del mismo tipo de antes la tau N es la que es postulado es una función que va al infinito de manera suave os voy a a dar una idea de como se prueban esta clase de resultados en este caso concreto que por cierto esto sería lo análogo a la fórmula de Boron-Boscai la idea es la siguiente coges aquí esta función aleatoria y le restas F de X le restas F de X y estimas esta cantidad así lo estimas en términos de la derivada segunda en módulo medios por esta variable aleatoria que son las discrepancias de los nodos AX al cuadrado esta discrepancia la divides en una parte determinista o sea sumas y restas aquí K partido por N y tendrás una parte determinista y una parte aleatoria esta parte determinista la evalúas y haces cuentas y es el momento de orden 2 de los Berstein 1 partido por 4E y la parte aleatoria estimas esto con el máximo con el máximo al cuadrado teniendo en cuenta que la suma desde K0 hasta N de los pesos es un 1 y tienes esta desigualdad en términos de variables aleatorias ahora consideras el suceso cuando esto es mayor que 5 cuartos norma de F2 tau de N partido por N cuando esto es mayor si esto es mayor esto ha de ser mayor y haciendo 4 cuentas no más llegas a la conclusión de que este suceso está metido en el suceso máximo mayor que esta cantidad por tanto la probabilidad de este suceso es más pequeña que la probabilidad del otro y tienes que aclarar la estimación de cuál es la probabilidad de que el máximo sea mayor que esta cantidad y entonces tienes que calcular así es como más o menos se hace por no confundir la definición la definición pues para garantizar que la que la velocidad de convergencia o sea que la franja aumenta si no no me he explicado de dónde se te ocurre esa definición miren evaluarla desde los 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 sis porque hay que quitar el término de alguna forma el término primero del desarrollo de un serio por la derivada claro hay que quitar la primera derivada de alguna forma si no no se mejora el resultado si el i menos la constante te lo multiplicas como para no se conseguiría en estos órdenes o sea si no anulas la primera derivada y luego la multiplicación por el otro término que hace a ver si es el i menos es el primario por i menos por 1 esto queda en la definición del ordenador por el polinomio por el polinomio claro esto queda en la definición y si no es el i menos es el primer esto está metido en la definición ya digo claro esta definición es muy exigente porque ya se hace con derivadas superiores efectivamente no voy a traslatarlo pero si haces un derivado de superiores tienes desarrollos desarrollos en serie hasta un cierto momento eso lo puedes hacer pero vamos las expresiones son más complejas y aunque lo que habíamos hecho no voy a aportarlas no voy a aportarlas bueno vamos a ver una nueva variante que estamos esto en un artículo de impulso esta nueva variante parte de considerar variables aleatorias simétricas en el menos 1 1 y definir un polinomio estocástico de esta forma en los extremos igual que el verde y en los nodos k partido por n en vez de tomar el valor de la función en k partido por n se hacen perturbaciones perturbas mediante estas variables simétricas y pones aquí y pones aquí unos coeficientes para asegurar que esta cantidad está en el 0 1 y esta expresión tiene sentido porque si no se llega a un punto en que estas cantidades están fuera del 0 1 y entonces tienes que ampliar la función fuera del 0 1 artificialmente e introduces una cantidad de hoja rasca impresionante bueno pues consideremos este polinomio estocástico también en donde tomas el valor de la función digamos en nodos simétricos al k partido por n en puntos simétricos ¿cuál es la razón? la razón viene del segundo módulo de continuidad dicho aquí que da diferencias segundas entonces cuando coges esta función y la resta se pide x tienes aquí diferencias segundas de hecho lo mejora tanto que este teorema todavía está digamos en la en la caldera pero ocurre que con probabilidad uno este polinomio estocástico y f de x discrepan en una cierta constante por el segundo módulo de continuidad de dicha antótica a distancia uno partido por raíz de n o sea que este sería un operador estocástico cuya velocidad de convergencia a la función es la óptima y sin pagar ningún tipo de precio porque esto es con probabilidad uno no es que asintóticamente la probabilidad salió es que es con probabilidad bueno pues llegado a este punto lo que voy a hacer es volver a los polinomios de Einstein clásicos como fuente de inspiración para construir otro tipo de operadores estocásticos los polinomios de Einstein son la esperanza de f de sn de x partido por x donde la sn de x son esta suma de uniformes fijaros ahora tú coges las uniformes y las ordenas son lo que se llaman los estadísticos ordenados que están puestos aquí el un n 1 etc el un k el un k más 1 primer estadístico segundo tercero y aquí tenéis el punto x por ejemplo voy a fijarme que hay aquí antes de tomar esperanza pero claro vamos a ver esto ya todo el mundo lo conoce para suavizar algo hay que integrar en probabilidades para suavizar algo repite hay que tomar esperanza cuando tomas esperanza todo se suave en el polio yo voy a ver st tú tomas esperanzas de esta función pero ahora supongamos que antes de tomar esperanzas considero esta función aleatoria fijaros que tengo si tomo f de sn de x partido por n cuando sn de x vale k este suceso cuando en un punto sn de x vale k en términos de los estadísticos ordenados vale k cuando aquí hay k puntos y aquí los siguientes y en términos de los estadísticos ordenados esto es lo que significa que esto vale un un k menor o igual que x más pequeño que un k más 1 esto es el mismo suceso pero claro si esto es así la forma que tiene esto es que esto vale k partido por n cuando la x está entre el estadístico ordenado k éxivo y el siguiente esto que significa que esta cantidad se puede poner así entre el késimo y el siguiente lo que tenemos es f de k partido por n aquí tendríamos f de k más 1 partido por n y así sucesivamente o sea que antes de tomar esperanzas si pensamos en esto como un operador estocástico bndf lo que hace este operador es a una función continua f le asocia una función aleatoria discontinua cuando tomas esperanzas todo se suaviza pero en el integrando digamos este operador transforma funciones continuas en discontinuas es un operador malo no obstante se puede probar que estas funciones discontinuas aleatorias cubren a la verdadera función de f de esta forma la probabilidad de que la discrepancia entre esta y esta sea mayor que dos veces módulo de continuidad de f a esta distancia puede ser acotada exponencialmente aquí la rn es simplemente mayor que a y si promediamos esta norma esperanza de esta norma es más pequeña que una cierta constante por el módulo de continuidad a distancia euro partido por raíz de o sea reflexionemos ahora resulta que yo tengo una función x cojo esta función aleatoria mala y resulta que esta función aleatoria mala converge a f de x uniformemente en probabilidad y se pueden dar cosas entonces claro la pregunta que uno hace es si esta construcción es malísima funciona podríamos hacerlo siguiente coges una colección de puntos ordenados en el 0 1 no hace falta que sean de los estadísticos uniformes v1 vk vk más 1 etc y dada una función determinística f la aproximas interpolando coges estos puntos y coges una interpolación esto aparentemente es mucho mejor que esto pues efectivamente estos son los operadores que están puestos aquí el operador aleatorio que consiste en a partir de una serie de nodos aleatorios coger el n y hacer una interpolación hacer una interpolación lo más simple que hace si resulta que ahora tomas esperanzas aquí tomas esperanzas tendrás un operador determinístico tendrás un operador determinístico cuáles son digamos igual que los verste parecido cuáles son las similitudes y las discrepancias entre el operador aleatorio que consiste en simplemente interpolar en nodos aleatorios al operador determinístico primera cosa esto es muy fácil de hacer simplemente tomas el bolo de la función en nodos aleatorios y aquí esta expresión depende de la ley de probabilidades de estas variables aleatorias y cuando por ejemplo concretas cuando tomas aquí esperanzas pues depende de las leyes conjuntas de estas variables aleatorias y en el fondo aquí lo que tienes es que manejar la función f en todos los puntos no voy a dar la expresión pero la expresión resultante es compleja y requiere el valor de la función en todos los puntos ya tranquilo muchísima información aquí no aquí es información prácticamente valor de la función en los puntos se acabó claro ¿cuál es la contrapartida? como veré ahora la contrapartida es que esto aproxima peor que esto porque esto es un promedio pero no tanto peor ligeramente peor no mucho la similitud es que tanto el operador aleatorio como el determinista preservan rectas claro si tú partes de una recta e interpolas tienes la recta preservan rectas y siguen siendo operadores lineales positivos y todo entonces a la hora de establecer las propiedades de estos operadores hay que hacer que funcionan mejor que los verste funcionan mejor mejor en unos puntos igual en otros pero no peor en las pruebas en las pruebas lo que se utiliza es este resultado de paltanea que es el que estableció para dar la constante de 2 y medio que lo que dice es si partes de un operador lineal positivo que preserva rectas entonces la discrepancia entre el operador y la función está en el segundo módulo de continuidad de f a distancia h y con una constante en la que interviene el operador actuando sobre esta parábola o sea que entonces tú haces aquí las cuentas y determinas h para que la cosa cuadre tienes que calcular el valor del operador en una parábola que normalmente se observa claro que es lo que ocurre nosotros utilizamos este resultado cuando el operador l en vez de ser determinista es aleatorio continúa funcionando igual pero ahora hay que considerar las variables aleatorias resultantes de la actuación del operador sobre las parábolas y también otra variable aleatoria que es el máximo de las distancias entre los nodos entonces para hacer una comparación entre el operador determinista y el aleatorio nosotros hemos dado resultados para cualesquiera nodos que son aquí y no las voy a comentar voy a ver la forma que tienen las cosas cuando se consideran estadísticos ordenados procedentes de una uniforme o sea se cogen nodos que son primer nodo cero nodo késimo el estadístico ordenado unk donde las las us procede de una muestra de uniformes porque en tal caso es posible hacer cálculo explícito y lo que resulta es lo siguiente respecto al operador determinista este funciona mucho mejor que los Versteins localmente o sea si fijamos un punto la discrepancia entre ln y f es segundo módulo de continuidad de Chantotic a distancia 1 partido por n no por raíz de n sino por n claro aquí aparece fi de x la raíz de x no menos x pero si estamos con x fijo es una contancia claro cuando pasamos a la norma uniforme pues ya volvemos al segundo módulo de continuidad a distancia 1 partido por raíz de n entonces sí que funciona como un Verste ¿qué pasa con el operador aleatorio? que la probabilidad si estamos en un punto x fijo si estamos en un punto x fijo entonces lo que hacemos es un intervalo de confianza en un punto x fijo la probabilidad de que la f de x esté en un intervalo de confianza que sea la ln más menos segundo módulo de f a distancia 1 log d entre n despreciando las constantes o sea lo que tenemos es asintóticamente pequeña asintóticamente pequeña la velocidad de caimiento es polinón o sea hemos perdido una precisión de un factor global baríntico si pasamos a norma del supremo entonces la banda de confianza y de longitud segundo módulo de f a distancia raíz de log d entre n otra vez un factor no baríntico y la velocidad de convergencia cero es polinomial si tomamos el promedio de esta norma entonces la estimación vuelve a ser un factor esto es el número armónico que prácticamente es un logaritmo un logaritmo el número armónico raíz del número armónico entre n un poco peor pero sin embargo las fórmulas de Boronovskaia son mejores que los Bernstein clásicos por ejemplo para el operador determinista si partimos de una función de clase c2 la discrepancia entre ln df y f es salvo constantes de orden 1 partido por n cuadrado y en los carteles de orden 1 partido por n y se da así mismo una estimación que depende del módulo de continuidad de la derivada segunda y en el caso del operador aleatorio pues lo que hay que tomar aquí es una franja de confianza un poco más compleja que depende de la variable aleatoria que puesto antes tiene x pero que es un poco peor ya digo que la anterior también en un término logarítmico o sea la conclusión de lo que llevo dicho y de lo que tenemos visto los operadores deterministas funcionan mejor que los aleatorios los aleatorios en las velocidades de convergencia hay factores logaríticos o si me apuráis un poco se podrían reducir a un logaritmo iterado con lo mejor un log log no creo no 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 tenemos la seguridad no creo que los factores logaríticos o de logaritmo iterado o cosas por el estilo se puedan eliminar creo que no se puede eliminar funcionan peor no mucho respecto a sus análogos deterministas pero claro los aleatorios tienen la grandísima ventaja de que sólo requieren el conocimiento de la función en los nodos y tú los puedes implementar mientras que los deterministas para poder calcularlos necesitas el conocimiento entero de la función esta es un poco la la diferencia claro si en el problema que os he planteado aquí de construcción del operador de interpolación aleatoria si en vez de interpolar linealmente utilizásemos un plan que se yo interpolásemos la función con parábolas o con cúbicas la pregunta es ¿mejoraríamos las velocidades de conciencia? este es un asunto que yo no lo sé la pendiente de estudio por una parte parece que sí pero por otra cuando interpolas con parábolas o con cúbicas o con lo que sea ya no se preserva linealidad ya no se preservan las rectas y al no preservarse las rectas se introducen términos de primer orden que como no sean muy pequeños también podría ocurrir que aunque los términos de primer orden son pequeños pues como no sean muy pequeños no mejorará su velocidad de convergencia pero en fin esto está digamos pendiente de estudio o sea en resumidas cuentas los operadores aleatorios de los operadores estudiados funcionan igual o mejor que los clásicos depende de como hagas las depende de como los construyes pero si comparas en un mismo operador aleatorio el operador tomado al tomar esperanzas al tomar esperanzas y mejor al último este es un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora y por esto acabo la no tengo no tengo no tengo médica pero los polígrafos de Verstein van muy asociados a los a los nodos espaciales sin embargo desde el punto de vista de un médico lo primero que me ha acudado es los nodos de otro otros nodos que se encuentran para que la velocidad de convergencia sea mayor lo cual claro ya te aleja de los de los Einstein por supuesto y la pregunta es que se aplicará a otro sitio manejable desde el punto de vista aleatorio claro el principio es posible porque los resultados de convergencia están dados para variables aleatorias ordenadas no se dice ni cual es su ley de probabilidad ni nada entonces claro si las variables aleatorias que tú fabricas se acercan de alguna forma a estos nodos mejores que los K partido por N es de esperar que las velocidades sean más grandes el único problema que hay es que siempre te has que estimar la probabilidad de que el máximo entre nodos la probabilidad de que el máximo entre nodos sea mayor que la cantidad de esta cantidad de esto no te vas a librar entonces claro aquí no se ha llamado un problema la causa habrá un problema de cálculo porque claro aleatoriamente hablando si tú colocas estadísticos procedentes de una muestra de la realidad conformes a la larga a la larga los estadísticos ordenados un K partido por N menos K partido por N y esto converte a cero o sea que a la larga los estadísticos ordenados discrepan de los nodos deterministas poca cosa a la larga entonces claro para que esto significa que en el contexto que tú dices el tipo de variables aleatorias que habría que dar son totalmente distintas no tienen nada que ver con los estadísticos uniformes pero es una posibilidad yo creo que bastante bastante interesante para mejorar las velocidades de contagio pero en principio dentro de la teoría que le vamos es una cosa que está prevista no alteraría alteraría el cálculo claro alteraría el cálculo pero no el procedimiento ¿Has más pregunta más? Yo tengo poca de preguntas cuando has hablado antes de afinar el orden constante con Rameshambuera había demostrado que era 4 y lo has mejorado eso luego tiene el orden de esa cantidad ya era un estimado solo era un problema de la constante ¿no? ¿luego tiene alguna consecuencia el mejor de la constante o eso solo por saber la consecuencia es que cuando das intervalos de confianza o bandas de confianza normalmente si te fijas en todos los resultados aparece la constante de 5 medios o sea el 2 y medio esta es la importante o sea que si bajas la constante pues quizás esta constante en vez de 5 medios puede ser pues 3 medios pero no altera no altera órdenes de convergencia altera solamente en algún constató que no en principio no hemos detectado esto en principio no hemos detectado que vaya ningún exponente el problema de los exponentes tiene que ver con la estimación del máximo este es el problema no no hay diferencia sustancial vale otra cosa tenéis la orden de convergencia con cotas por arriba la probabilidad de que la nación se haya mayor repartado con una repartado de la cero ¿cotas por debajo de mí? mayor repartado de 100 de la cero no 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 tenemos cotas por abajo No, no, no. Esto no lo tenemos. Para tenerlo, pues, claro, vamos a ver. Esto tiene que ver, tiene sobre todo que ver con la desigualdad inferior de dicha tótica. O sea, dicha tótica prueba que la velocidad de convergencia correcta es el segundo módulo. Pero, hasta la fecha, o bien a nadie le ha interesado, o bien nadie ha sido capaz de dar un valor de la constante causa. No se sabe, a fecha de hoy, una estimación de la constante causa. No es más caro. Quiero decir que las desigualdades, digamos, para los operadores, las desigualdades inferiores son muy problemáticas. Son muy problemáticas. En tiempo recuerdo que con Carmen Sangüesa, no por los operadores de Bertin, sino por unos operadores gamma, llegamos a probar desigualdades superiores e inferiores con constantes explícitas, pero mientras la constante de arriba era relativamente pequeña, la constante de abajo era muy grande. O sea, en la complicación técnica que hay con desigualdades inferiores, vamos, que yo sepa, no hay ningún procedimiento para calcular desigualdades inferiores. Bueno, no lo sé, es una cosa que no hemos intentado. ¿Ahora? 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 ¿Ahora más? ¿No? Bueno, pues agradecemos el momento que te veo.